hola muy buenas a todos hoy les traigo un nuevo tutorial en el cual vamos a hablar de las alarmas técnicas en este concreto las alarmas stick de friajón estas alarmas constan de alarmas de humo alarmas de calor y alarmas de SEO todas ellas conectadas al SAP a través de un pincho USB que tendremos conectados en el SAP este tutorial consta de dos partes una que sería esta parte teórica que les voy a explicar un poco qué productos son y las referencias y otra parte práctica en que pueden ver cómo se integra en el sistema comenzamos el detector de alarmas de ABB friajón se integra pues perfectamente a lo que es al SAP a todo el sistema que tengamos de friajón dentro de la vivienda todo ello a través de un pincho USB que se transmite radiofrecuencia y se conectarían vía radiofrecuencia con el resto de los productos en este caso tres productos calor humo y SEO como vemos en la imagen realmente en la parte inferior del SAP introduciríamos el USB el cual en cuanto lo conectamos dentro del sistema ya veremos cómo lo detecta y podremos empezar a hacer la configuración viene con un alargador un pequeño alargador por si lo tenemos dentro de una caja y no nos cabe el pincho pues poder poner sólo el USB y quitar fuera el pendrive y así tener incluso mejor comunicación y mejor cobertura podemos ver también aquí los tres dispositivos que hay vale tenemos un detector de humo tenemos un detector de calor tenemos uno de SEO y tenemos ahí el SAP nuevo SAP 3 de friajón que es el de comunicación para poder hacer los proyectos de friajón completos y demás y tenemos el pincho USB realmente sería el pincho y los tres productos anteriores el detector de calor pues evidentemente todo el tema de calor lo va a recoger a través realmente o sea llevaría una interfaz por la parte trasera que sería el 6828 tanto la alarma de humo como la alarma de calor en la parte trasera se pondría ese producto cuando ya tenemos el pincho puesto al meter ese producto se pulsa un botón que trae en la parte de atrás empieza a parpadear y tenemos unos 30 minutos lo cual los voy a explicar después pero tenemos unos 30 minutos para poder hacer el enlace dentro del sistema lo reconoce al instante en cuanto ve la cobertura lo mete en el sistema al igual que el deseo el deseo sería exactamente igual lo le ponemos esta pieza que es distinta a lo que es el interfaz es distinto al de los dos anteriores que sería el mismo para los dos en este caso no sería el 6828 barra 12-500 este lo pondríamos dentro del detector de deseo y ya tendríamos la comunicación exactamente igual se pulsa un botón que trae lo detecta y lo metemos en el sistema cuando ya lo tenemos todo metido en el sistema empezamos a hacer lo que es la configuración que es lo que vamos a ver a continuación vamos a hacer una pequeña demostración en el cual pueden ver como estos tres productos tan sencillos y que son tan importantes dentro de una vivienda que podremos integrarlos dentro del sistema con muchas funcionalidades bueno después de haber visto la presentación de qué son las alarmas stick de friajón basadas en un pincho usb y productos como detector de humo detector de calor y detector de deseo vamos a ver cómo podemos configurarlos dentro de la parte de configuración de friajón vale este es el menú principal de friajón y lo primero que vamos a hacer es irnos a ajustes aquí a la derecha vamos a ajustes algo muy importante es tener en cuenta que todo esto funciona a partir de la versión 2.5.2 si no la tenéis actualizada entrar en la página de avv en friajón y descargar la versión 2.5.2 nos aparecerá por defecto en cuanto ya pinchamos el este el stick o sea el usb en el zap vale nos va a aparecer directamente esto stick alarma ponemos y bueno lo que hacemos es el producto viene con una especie de protector con la batería vale le quitamos ese protector pulsamos el botón que tiene en la parte de atrás veremos que tenemos hasta 30 minutos para poderlos configurar aquí te explica todo perfectamente como los pasos por si tenéis dudas cómo hacerlo vale en el mismo menú del friajón y lo que hacemos activar le damos activar y poco a poco veremos cómo los dispositivos van apareciendo aquí vale en este caso han aparecido tres en cuanto ya estén localizados los tres productos que habéis puesto en la vivienda o en el comercio o donde sea un colegio podemos cogemos y le damos desactivar ya tenemos los tres productos que en este caso en este proyecto en concreto es una alarma de humo una alarma de calor o sea un detector de humo un detector de calor y un detector de SEO al tenerlo ya dentro del proyecto nos queda el siguiente paso que es igual que siempre nos vamos a dispositivo a la parte del dispositivo y vamos a colocarlo en el plano o sea en su habitación correspondiente el producto en este caso vamos a poner los detectores pues en este caso el detector de SEO bueno pues lo cogemos lo arrastramos y lo ponemos aquí por ejemplo que lo vamos a poner en el salón ya después de fijar la pared y demás lo ponemos aquí en el salón le ponemos el nombre vale y le damos grabar detector de SEO ahora seguimos con los productos los tres que teníamos vamos a ir a la cocina vale y aquí en la cocina por aquí más o menos tenemos puesto el detector de calor de cocina le ponemos el nombre desde todo el calor de cocina se lo escribimos aquí y ponemos el detector de cocina y vamos a poner el otro y lo vamos a poner aquí le ponemos el nombre detector de humo pasillo se lo escribimos aquí y le damos grabar bueno tenemos todo el producto entre sí ya puesto a partir de ahora al estar ya en el plano nos llegarían avisos se quedemos directamente y sonarían entre ellos que hace este sistema en sí solo bueno pues ahora mismo tal y como está si por ejemplo este detector de humo sonará vale bueno pues el resto de los productos tanto este que está aquí que es el de calor como este que está aquí deseo sonarían primero suena este y después sonarían el resto haría con una alarma interna dentro de la vivienda para sí porque aquí un motivo en esta parte de aquí no lo escuchas pues sonaría también este entonces te pone en la alarma diciendo que algo pasa no al igual que aquí sonaría también el de la cocina o sea que si este suena suena todos los demás si suena el deseo se hace en cadena como están todos conectados entre sí sonarían todos vale bueno por ejemplo si suenan y ya terminamos y detectamos la avería y vemos lo que hay lo único que hay que hacer es en la parte inferior de los detectores de humo de calor y en el frontal del deseo el botón grande que hay en el mismo frontal hay una tecla grande redonda de color blanco se pulsa en el caso de estos estos dos se pulsa una vez y ya para el sonido y en el caso de este hay un botón en el frontal en el cual puedes pararlo también vale así nos suena bueno tendríamos estas opciones que podríamos hacer por ejemplo con este detector de humo aquí sin tener que estar haciendo acciones pues por ejemplo podríamos coger el detector de humo lo pulsamos y decimos bueno pues voy a coger y lo enlazo con una escena vale que tengo en esta parte que se llama despacho por ejemplo y que haría bueno pues lo que haría es directamente cuando detecte humo este despacho se va a poner se va a encender esto podría servir por ejemplo si estás durmiendo o por ejemplo si hay alguien en la vivienda con un problema auditivo pues que se enciendan las luces podríamos hacer esas funciones vale en este caso vamos a quitarlo y podríamos ver otro por ejemplo este de la cocina podríamos decirle oye yo quiero que cuando detecten la cocina humo o lo que sea pues que se me encienda la luz de la habitación del dormitorio principal para evitar eso si estás durmiendo pues que se encienda toda la habitación y que por lo menos te de opción a que te puedas despertar y mirar que es lo que pasa antes de que hay problemas mayores en la vivienda y hacia tu persona bueno esta parte ya la tenemos más o menos clara solo hay que enlazarlos que no quieres hacer enlaces aquí ninguno porque no te apetece hacer ese tipo de acciones desde aquí bueno pues nos vamos de aquí vale nos vamos a acciones vamos aquí y ya creamos una acción nueva aquí a la izquierda vale voy a repetirlo porque a lo mejor ha ido muy rápido lo vamos a añadir creamos una nueva acción y la podemos llamar alarmas técnicas creamos eso de alarmas técnicas le damos guardar y que podríamos hacer aquí aquí ya es un mundo podemos hacer infinidad de cosas voy a crear una en alarmas técnicas que sería la que sería la que más se podría utilizar dentro de la vivienda que sería por ejemplo añadir y le decimos bueno seo cuando empieza a detectar seo que quiero que haga pues yo quiero que cuando detecte seo me vaya a pues por ejemplo esta por ejemplo y quiero que la luz el suelo este de la cocina como ese de rgb pues yo quiero que se ponga en color rojo y quiero que se ponga pues aquí al al 76 por ciento vale sobre todo lo vuelvo a decir para si no oyes el sonido porque tienes algún problema de tío pues o por ejemplo por la noche que se te ilumine y después si no estamos en casa porque podríamos hacer una notificación alarma humo podemos poner aquí alarma humo aquí podemos poner se detecta por ejemplo alarma de humo y que podríamos hacer pues que podríamos poner un correo electrónico aquí para que nos llegue un correo electrónico a nuestro buzón de correo y también podríamos poner una notificación a los dispositivos que tengamos dados de alta en la página de my building de ABB en la nube pues ponemos los teléfonos que quiero que nos lleguen en esta visión en el caso pues este sería el mío le damos aquí entonces a partir de ahora cuando hay una alarma de seo se va a encender el suelo de la cocina y me va a llegar un mensaje pero si quiero puedo unificarlo podría coger y decirle bueno pues voy a poner también este y voy a poner también este otro los dos vale el de humo el de calor y el de el de humo el de calor y el de seo y ya tenemos los tres saltarían y nos llegaría un mensaje como verán esto es muy sencillo no tiene mayor complicación es muy fácil de configurar se comunican entre ellos te puede mandar un aviso y además pues este producto como son alarmas técnicas es bastante importante porque esto bueno como siempre digo en mis charlas y con los clientes esto salva vidas así que acuérdense alarmas de sticker friajón muy sencillas de configurar con muchas funcionalidades como verán aquí podemos hacer muchas cosas y con esto me despido espero que les sea de utilidad y hasta un próximo tutorial ¡Gracias!